El problema de baches ocupa el tercer lugar de reportes en las líneas de atención ciudadana, precedido por el alumbrado público y la falta de aseo, esto según cifras de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Zapopan. En este municipio son tapados diariamente alrededor de mil baches, lo que representa entre 200 y 300 baches menos en comparación con las cifras de Guadalajara. Este número incrementa al 100% cada temporal de lluvias. Sobre el total de baches eliminados en lo que va del año nos habla el director Enrique Rodríguez Magaña. Hemos tapado 141.346 baches, repito, 141.346 baches, esto se ha implicado la aplicación de 6.759 toneladas de mezcla asfáltica caliente para aplicar y para estar haciendo todo el trabajo de bachón en el municipio de Zapopan. Además, mientras que en Guadalajara el monto designado a estas obras llega a 55 millones de pesos, en Zapopan se tiene un presupuesto menor. Reiterarles o recordarles que tenemos un presupuesto de 25 millones de pesos solamente para el tema de mantenimiento de pavimentos y se autorizó finalmente otro adicional de otros 25 millones de pesos más adicionales para reforzar el tema de bacheo. De tal manera que el presupuesto para bacheo general que tenemos ya por ejercer en este año son 50 millones de pesos para todo este trabajo prácticamente. Las avenidas que presentan la mayoría de los reportes son la de Juan Gil Preciado, Mariano Otero y Ávila Camacho. Además, se cuenta con un proyecto que contempla el bacheo o repavimentación de 24 avenidas principales que, según dijo el director de Obras Públicas, no interferirán con las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. Señal informativa, Alicia Presa.